Hola, buenas noches, señores, vamos a empezar con las partidas finales. En la mesa, tres, el rojo, un poquito de silencio, por favor. Vamos a recibir con aplausos a los que no hagan la disputa en la final. Aplausos, por favor, para animarlos. Aplausos, aplausos. Fuertes aplausos por el desarrollo que ha tenido esta competencia de hermandad deportiva y de nuestro deporte en Sevilla. A continuación, en la mesa, tres, Eran de Ecuador contra Vera de México. Aplausos, señores, aplausos. Aplausos, en la mesa, cuatro, a Veiga de Ecuador y Hernández de México. Aplausos, que deseamos que disfruten de esta partida y que sientan un hito de amistad y hermandad deportiva. Buenas noches, señores. Acá, ya, ya va a tener. Y ahí, este, este, el otro. El otro, el otro, el otro, el otro. No, está conmigo y siempre, y va también, va a tener. Claro, con Freddy Díaz. Alfredo. Partes con Salazar, partes. Media, media. No. Arranda ahí entra. Y... Medio, fío. Salazar. Lleva de la defensa. Alfredo, leva de la defensa. No, 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 no. El medio, el bajo. Señoras y señores, un pequeño detalle, para todos los asistentes les recomendamos que los celulares los toman en modo vibrador o lo apague, no queremos que algún celular se prenda e interrumpa algunas partidas. Por favor, señores. Muchas gracias. 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 Señores, estamos en la etapa de calentamiento. Gracias. 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 Uno. Dos. 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 Eso. Dos. 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 Tres. Dos. 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 Los. Gracias. 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 Una. Gracias. 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 Gracias.